chavalos la cosa pinta lento viejo está pintando lento la cosa aquí ya tenemos una buena trucha de unos 3 libras vamos a ver si acá hay otra acá en el punto del velicuad aquí donde agarraron unas amarillonas para allá para atrás no se pica nada chavalos no te vas a ver cabrona y viene y viene se me soltó chavalos estaba bien pesada esta wey con puro power base de calabaza viejos aquí estamos todavía viejones la clave pero se soltó la acababa de tirar chavalos se me acababa de ir pero ahí viene otra vez ahí viene otra vez qué hijos de toda su madre se me volvió a ir viejos todas sus mandarines en gajos está picando el power base chartreuse verde viejo no, 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 esas sillas son mamadas esas sillas son mamadas viejo que dos seguiditas se me vayan este es, miren chavalos, el garlic chartreuse de ajo con brillo dos seguiditas se me han pelado hijas de su allá tengo lombriz con power base del mismo ahorita le vamos a poner puro power base eso sí da coraje viejo porque te ven de hacer como un chilito viejones así, miren mira y las dos chavalos ya venían las canijas, ya venían pero lo bueno que está picando vamos a sacar la otra chavalos para ponerle se pegó sola esta chavalos está muy buena esta trucha ni cuenta me di cuando ya estaba pegada y no trae premio, trae premio trae premio trae premio trae premio si te lo más evito el premiocito esta sí que es la que menos me di cuenta fue la que se logró chavalos le voy a cortar por ahí chavalones he tenido cinco piques buenos viejones he perdido tres truchas dos ya agarradas y una que no se ganchó ya pegada se soltó una cabrona ahorita estaba aquí chavalos y ni cuenta me di cuando la bola estaba la hizo volar en mil pedazos el pique ese lo bueno que se quedó la trucha ahí se mantuvo ahí ahí se quedó la canija y las truchas compa como que no se están tragando todo el power base porque las dos que he sacado vienen de puro labiacito de afuera de la boca y es por eso que las dos se me han ido y una que no la que no la clave a ver si hay otro pique la lombriz no la quieren le vamos a mandar un saludazo el pájaro loco el chavalón de la 10 de mayo el viejón saludo viejo ánimo el primer pique que tiene la chiquitilla compa esta cañita no había picado ya tenía pa madre desde que llegué viejo no había picado esta ahí viene andaba arriba ya la canija apenas iba a encarnar la otra que había picado pero estaba pegado muy buen tamaño online mira nomás que bueno cruza la mejorcita hasta ahora esta ya había reventado una línea chavala seguidito picar unos truchones mira ya lo mejor un gasón ya había reventado al parecer una línea al parecer dos líneas había reventado que yo no uso estos ganchos vamos a cortarle pues chavala pero ganjé otra y todavía no ponía estas todavía no ponía estas todavía no ponía esta y se me soltó todavía no podía esta en stringa chavala parece ser que se están poniendo la guancha de volada para volver a tirar que chulada se activaron las truchas miren tengo otro pique apenas acabo de tirar esta y tengo otro pique aquí me la soltó ahí va no la clavé compadre 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 comadre compadre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver que conseguimos aquí En la pequeña otra vez Esta pequeña es la de la suerte Llévatela ¡Eso! Ahí viene chaval Esta pequeña es la de la suerte En la otra he perdido demasiadas truchas chaval Algunas seis truchas he perdido en la otra caña viejones Pura truchita hermosa estás liendo Beautiful dijo aquel güey Beautiful ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por 10 Ahí tal chavalos Otra contact ¿Por qué quieres salir por aquí? Por los palos Bueno pues voy a salir por aquí Otra contact chavalones A ver Vamos a ver la numeración de esta Esta trae La numeración 0.3137 Ay no macha ya 4 chavalos Ya me falta una para la cota Chavalos tenemos la última Para límite Tenemos el pique de la última Hay que lograrla si Dios quiere Para irnos ya Mira nomás se me enredó aquí Ahí está Ahí viene Mira nomás yo anda brincando Estaba encarnando chavalos Quedó 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 el power base Ahí colgado Guache nomás Listo para tirarlo Bien chavalos No se ocupa ni 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 Ahí está La número 5 Listo Ese power base Lo voy a tirar Porque le eché Huechicol Huechicolágeno Ya le he guardado El chilito Ya estaba Guardando todo Está más morrita Esta pero Esta hue Ya está pasadita De libra Muy buen color El chilito Se usa así Chavalos Para los que no saben Muchos Casi se iba a voltar acá Esta la vamos a matar aquí Listo Quiero que vean Que ya tengo estas Aquí Miren chavalos Bien limpias Ya están limpias Esas Ya nomás estaba esperando La última Así que La limpio Y pelamos Gallos Chavalos Están de un tamaño Descomunal Pero Esos patos No se van Se están comiendo Todas las tripas Las truchas Que tiré ahorita Por eso Tienen un tamaño Descomunal Chavalos Porque son mansitos Están grandísimos Miren nomás Este es un macho Un torón Otro macho Otro macho Y una hembra Y esta es la última Chavalos Ya estoy despegando Todo Ay se me va Ay se me va Y el cabrón Estaba rabiado Estaba rabiado Estaba rabiado Están chingones Chavalones Pues aquí vamos a cerrar El videito Viejones Ya esta tarde Logramos agarrar Las 5 truchas Me hicieron batallar Bastante Chavalones Porque la mera neta Para traer 5 truchas Tan tarde A como estuvo El pique Yo creo que Tuve unos 15 piques Chavalones Pero se soltaban Las truchas No se que pasaba Yo creo que traía Muy apretado El powerbait Que le hacía El hutset Y Algunas no se clavaban Y otras Pues se soltaban Se me soltaron 4 Ya en la linea Gracias a Dios Pues agarramos Las 5 Ya estaba metiendo El sol Ya las traigo Bien clean Chavalones De este Gracias por El apoyo Y A ver que día Le metemos Cocino a esas truchas O otro día Que vengamos a pescar Para cocinar Algo aquí Porque No salió La cocina Del otro video Chavalos Porque Como ustedes Pudieron Escuchar Al compa Fernando Que él no andaba Al 100 Para cocinar Y se pegó Todo el pescado Así es que Valió verdura Ya nos lo pusimos Cuando estábamos Probándolo Pero chavalones Para la próxima aventura Ahora yo me vine Solo Por eso No quise traer Cosas Para preparar Algún pescado Pero Ahí está Con estas imágenes Cerramos el video Chavalones 5 ejemplares No quise traer Alcohol